El movimiento socialismo ha restablecido la institucionalidad en Santa Cruz venida a menos y el problema no lo ha generado en más, el problema lo ha generado convergencia. Lo que ha pasado el día de ayer en Santa Cruz ha sido muestra clara de la agresividad, de la confrontación que desde la oposición van a continuar hasta seguramente se vean derrotados el 12 de octubre. Lo que ha pasado el día de ayer por parte del movimiento socialismo es cumplir con la constitución porque la constitución nos obliga a los parlamentarios a un día trabajado es un día pagado. Y el día de ayer había una convocatoria de la directiva camarada que decía parlamentarios sesionen en brigadas y de eso se le va a pagar. Eso era la convocatoria y nosotros concluimos a la brigada. Pero nos encontramos con la sorpresa de que la directiva que es compuesta por 5 diputados 2 de la directiva habían denunciado y el presidente de la brigada se habilitó para candidato. Al final una directiva con 2 parlamentarios no es una directiva que no tiene ni cuero. Entonces aplicando nuestros reglamentos, el artículo 4 del reglamento de la brigada de Bolivia establece la autonomía funcional. A partir de la moción emergente designada en el artículo 98 del reglamento general a la Cámara de Diputados hemos planteado la conformación de un comité electoral para complementar la directiva y se ha complementado y se ha procedido conforme al reglamento y ha caído en la diputada Betty Tejada.